Bienvenidos a Primera Fila en Español. Yo soy Nelson y hoy te presento esta noticia. El país conoció este lunes festivo que Gustavo Petro estaba internado en un hospital de Italia debido a complicaciones con una neumonía por el COVID-19. Este martes, en horas de la tarde de Colombia, el senador y líder de la Colombia Humana informó en su cuenta de Twitter que había salido del centro hospitalario en el que se encontraba, sin síntomas de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Petro tuvo que ser internado luego de dar positivo y sufrir una neumonía que lo llevó a recibir terapia respiratoria. Durante cinco días estuvo en un centro médico de Florencia, Italia, recibiendo el tratamiento, reveló este martes Nicolás Petro, uno de sus hijos. Según el hijo del senador, que es diputado del Atlántico, Gustavo iba a iniciar su viaje de regreso a Colombia cuando se practicó la prueba, a la que dio positivo. Luego decidió internarse por las complicaciones que estaba sufriendo debido a la enfermedad. Tuvo que recurrir al sistema de salud italiano para ser tratado, a pesar de haber sido internado el senador, solo había sufrido una leve neumonía, por lo que solo tuvo que recibir terapia de oxígeno. Como el caso de Petro y Uribe, son varios los líderes políticos de relevancia nacional que han sufrido COVID desde el comienzo de la pandemia hace un año. La gran mayoría han logrado superar la enfermedad, aunque algunos otros han sido víctimas mortales de esta. El caso más emblemático es el del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que falleció en febrero debido a las complicaciones por COVID-19.